¿Que Maximiliano de Absurgo vivió escondido en El Salvador? Sabemos que el archiduque Maximiliano de Absurgo, pues existe otra versión. Se dice que el último emperador mexicano pudo haberse salvado del fusilamiento ordenado por Benito Juárez, gracias a que ambos eran masones. Esta fue una leyenda, ahora te voy a presentar a su familiar y esta es la verdad. Por otra parte se decía que el cadáver que estaba en la tumba no era el de Maximiliano, ya que cuando Maximiliano llega a Viena y su madre pide que se abra el sarcófago y dice no reconozco a mi hijo, cosa que históricamente es verdad. Se debe fundamentalmente a que el doctor Lisiaga, que fue el que hizo la autopsia, la hizo muy mal hecha. Y la verdad es que Maximiliano llegó en un estado de descomposición muy avanzado y la verdad es que no se reconocía al Maximiliano Guapo, que había sido fusilado en México en el 67. Los estudios de DNA demuestran al 100% que Maximiliano está en su tumba, en la cripta de los capuchinos. En aquella época cuando los niños eran chiquitos muchas veces les cortaban un rizito de cabello, se metían en unas cosas medio cursilonas y se mandaban a los abuelos, con lo cual se tenían los pelos de Maximiliano como base del estudio de DNA y se comprobó al 100% que Maximiliano o que el cadáver que está ahí es el cadáver de Maximiliano. Para lo cual los capuchinos son los tenedores del estudio oficial realizado por la Universidad de Viena y resulta que cobran 30 mil euros para que alguien demuestre si es o no. De esos 30 mil euros son 15 mil para el mantener la cripta de los capuchinos y 15 mil para la Universidad de Austria. Que yo sepa como 40 o 50 agentes ya pagaron esa cantidad y ninguna ha salido positiva. Y seguro esto no lo sabían.